muy buenas amigos y bienvenidos un día más al canal de mister pepito el brillo bienvenidos a farming simulator 19 bienvenidos a pacific northwest como veis está amaneciendo ya en un nuevo día aquí en nuestra granja y vamos a empezar a producir peles de heno como comenté en el anterior vídeo nos vamos a dejar un poquito la agricultura de precisión ya que sabéis que me está poniendo de mala hostia y da muchos fallitos pero bueno no vamos a hablar más de ese tema vamos a centrarnos en la en la en el día de hoy en los peles de heno vale como veis está amaneciendo y nos vamos a dirigir allí donde tenemos la maquinaria donde empezaremos a producir peles de heno vale vamos a montarnos en el yondi pero tenemos por aquí en el grande en el grandote en el que a mí me gusta vale cogeremos la máquina premos ahí está tendremos luces vamos por aquí para esta vamos a engancharla y de topo va muy rápido yo hay que hacemos porra chicos no nos hemos metido bien a ver qué torpeza madre mía ya de buena mañana no hemos lavado la cara esa de la que estamos liando vale vamos a echarle melaza que está un poco bajo el nivel y agua vale así que vamos a llenarlo de el depósito de la premos que tenemos por aquí y nada pues empezaremos a trabajar el heno vale vamos a ver por atrás a ver por aquí a ver por aquí aquí me debe de salir para llenarlo ahí está bueno hemos llenado de agua primeramente ahora lo que quiero llenar es de melaza si quieres detectarlo o había que abrirlo o algo o como era esto a ver ventana de ayuda encender bajar encender, 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 a lo mejor por el otro lado a lo mejor por el otro lado donde se carga o que nada pues no quiere cargarlo ahora no, esto es para el agua bueno pues nos vamos a ir así ala no me da la gana de cargarlo ahora quitamos la ventana de ayuda antes de que se haga más de día vamos a bajarla empezaremos de allí para abajo de allí para arriba más o menos vale vamos a ponernos en esta hilera centradito perfecto arrancamos y para adelante velocidad de crucero y a tu mega mega compi sin prisa pero sin pausa también eh vale va cargándose bastante rápido la máquina premos que tenemos aquí era la premos que la premos 5000 ahí está perfecto aquí dentro se ve menos porque tenemos los cristales negros entonces alumbra bastante menos y nada venderemos un par de remolques de estos de peles de heno que nos den algún dinerillo y y empezaremos a producir peles o sea palés en la paletizadora en la fábrica que tenemos ahí vamos vamos como le cuesta eh como le cuesta le cuesta la vida a este John Deere burro grande burro grande ande o no ande no dicen eso chicos por eso mismo digo yo vamos vamos se nos palaga se nos palaga la cuesta arriba perfecto poquito a poco me voy camelando su amor poquito a poco le voy demostrando quien soy cuidado que salta el copyright y la liamos ya está amaneciendo además ya son las 7 de la mañana ya se va viendo más clareo por ahí en el fondo del del mapa ahí con la sierra con la sierra morena vamos a ir abriendo aquí cogeremos luego los dos remolques de allí con el tractor los cargaremos vale mientras sigue creciendo aquí la hierba que de hecho los álamos tienen que estar ya también listos para para empezar con ellos no lo he mirado eh pero seguramente tengamos que empezar ya a recoger el álamo a desbrozarlo ha saltado no parece que había saltado iba demasiado iba un poco más rápido de lo normal vale vamos a ver aquí como vamos maniobrando que vaya cogiendo todo ahí 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 ha cogido más copete ahí ha cogido copete ahora pues abajo todas las mierdas rulan también dicen eso a ver marínica si está clara dónde te vas a poner hija te vas a poner huevo me va aquí al perro he llevado dos horas dando vueltas encima de mis piernas a ver si se se acopla bueno llevamos un 86% 90% de capacidad aquí en la premos 90% ahí ahí que se nos escapa ahí un poco no ha cogido todo vale eh y ahora el problema es que nos va a pillar aquí por el otro lado miralo bueno ahí a lo mejor podemos meternos debajo si subimos la se podía subir la o eso no eso no se queda a ese nivel vale paramos ahora si nos montamos en el otro dónde está dónde está este es este es sí señor cogemos los dos remolques a ver marina por favor que veis está poniendo nervioso las berras estas estamos tarde vamos para allá a ver si podemos meternos por aquí y que nos caen yo creo que si no vamos a verlo a ver si toca debe de pasar ha pasado si ajustico nene vale pues paramos ahí y ahora nos montamos otra vez aquí y continuamos la marcha chicos volvemos a arrancar la máquina ahí está el máquina que fotaca eh a ver si termina vamos que paso a la mañana a volar y no hacemos nada venga continuamos ay si no lo arranco un poco vamos a coger vale ahora sí vamos 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 perfecto bajamos aquí ya y nada vámonos nos montamos dentro del yondir del yondere como dicen los murciánicos al lío ligado bueno bueno la melaza parece que va gastando bastante menos no lo mismo no vamos ni recargarle melaza pero bueno si tuviéramos que echarle pues ya le echaríamos de momento no le vamos a echar no vamos a ver hasta donde llegamos con esa melaza y nada pues seguimos aquí con la faena de los peles vale nos ha dado bastante dinerillo de momento el heno osea la paja a ver cuanto nos da el heno de enagranes vale a ver ahí ha cogido ya si elevamos ahí bajamos bajamos no todavía no vamos a centrarnos recto y ahora ya si que la bajamos aquí vale un poco más para atrás que aquí al final no la hemos cogido quería que si la habíamos recogido va se ha quedado aquí un poquitín pero bueno no pasa nada luego lo recogeremos velocidad de crucero ahí nos centramos bien es que como tiene el giro ahí en el medio el tractor es más complicado llevar la Premo esta tío sin diga que es fácil llevar la Premo con este tractor que venga me lo demuestre ahí estamos coge velocidad o no coge velocidad compi yo se que esto necesita un tractoraco con más caballaje pero pero me gusta usarlo con este tampoco tenemos un campo aquí para echar todo el día no entonces como se hace rapidico pues no no nos ponemos tampoco muy nerviosos ahí ahí está se nos ha escapado ahí un poco vamos a ver si podemos pillarlo que aquí se nos ha ido de más ahí 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 le cuesta subir le cuesta le cuesta eh nada es que es nada que había ahí pero bueno vamos a dar giro cortamos ahí a ver si cogemos esta que se queda por aquí esturrea ahí está nos centramos otra vez por aquí como ruge eh cuando está ralentí en el tractor a ver arrancamos y pa'lante nada por la tercera hilera vamos a ir abriendo esto a ver si aquí en esta hilera no frena tanto nada chicos ya sabéis si no estáis suscritos a mi canal de Mr. Pepito el Grillo a que estáis esperando suscribiros vale ya sabéis que subimos farming subimos no runes vale ambos juegos son simuladores que son lo que me gusta a mi y nada pues animaros a suscribiros eh vamos a ver si llegamos pronto a los 800 que ya queda poquito y hacemos un directo entre todos aquí para compartir vuestras opiniones con los demás suscriptores y por supuesto conmigo así que nada darle al click de suscribirse y nada y comentar bienvenido al canal a ver y todas esas cosas chicos yo sé que ya vosotros sois ya novadillos y listo ay que ya hemos acabado no hemos pasado tres pueblos coño tres pueblos me he pasado un kilómetro valga mi la virgen porque no me había avisado chicos es que me he afanado y hablas es que soy un boca siempre pasa igual siempre me pasa lo mismo eh me pongo a hablar de mis torterías y fijad llevo un kilómetro con la tolba llena sin recoger ay señor que torpeza si es que es raro que no la líe yo chicos por eso os digo que os suscribáis hombre y dadle a me gusta a los vídeos por todas estas torpezas que liamos aquí en el canal cojones es que por mucho bien que quiero hacerlo siempre la liamos venga venga vamos a buscar ahí otra vez a ver si cae si luego habrá que echar para atrás y volver otra vez a recoger toda esa que nos hemos dejado por el camino vaya tigla vaya tigla vaya tigla a ver si se descarga a ver si se descarga ahí está vámonos vamos a tener que echar cuidado la dulcia viva hay la dulcia viva ahí está se nos acaba la melaza se nos acaba la melaza se nos acaba la melaza y no tenemos melaza chicos tenemos que ir a coger melaza a la zona de la fábrica chicos vamos vamos 2% 1% y se ha no se acaba no se acaba no se acaba no se acaba pues si se acabó vale vamos para allá ya que estamos con este por aquí terminamos de cargar lo que nos queda por ahí vale a ver si sube pues que madre mía madre mía tengo unos tractores que que pesa su oro su oro en precio macho yo no se como se dice eso a ver si cambiáramos ya de yondere porque macho porque esta es una ruina pura venga ahí está venga ahí venga vamos a coger otro tractorcito que tenemos aquí dentro este descoplamos este nuestro yondere descapotado aparcado como dice amador de la quisa vecina aparcado vamos a coger las pinzas ah ostia podiamos probar esto ya que estamos por aquí no? no lo vamos a dejar para los palés lo vamos a dejar para los palés cuando empecemos con los palés de tele vale vamos a coger lo que es esto ahí cojamos esto vamos a coger este primero que queda menos va a ir vaciando aquí palés que no estén todos empezados y ya está vamos a encender las luces a ver un poco para atrás un poco para atrás ay ay que no lo coge papa ahora sí a media verás tú como sale volando el palín ahora donde estamos verás tú como sale volando el palín marcha atrás marcha atrás ahí está ahora cuando miremos para adelante nos llevamos el palín que os apostáis que os apostáis que os apostáis chicos ah pues sí quizás que se haya caído venga vamos a ver a ver por donde lo cargamos chicos que se nos cae venga lo montamos en el otro a este eh cargamos ay 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 ahora sí me lo está cargando primo venga pues arrancamos y seguimos la marcha por delante cerramos esto cerramos esto perfecto chicos entonces que hacemos nos vamos a vender los dos remolques estos que estamos cogiendo o que hacemos pues claro que vamos a hacer pues tendremos que ir a venderlo son las 8 de la mañana son las 8 de la mañana velocidad de crucero ahí está a ver si cogiera esto copete un poco porque va más lenta que el casamiento un pavo estamos cogiendo nos van a quedar la solo vamos a llenar dos remolques para que os entendáis de heno el resto vamos a empezar a hacer peles de heno vale para que me entendáis solo vamos a vender dos el resto ya empezaremos a meterlo allí en la fábrica para hacer los palés para paletizarlos y venderlos pues cuando tengamos el remolque lleno como sabéis la hierba ya ha pegado un estirón más ha crecido más vale se ha perdido la cal al echarle al crecer otra vez la hierba entonces ahora habría que echarle a lo mejor seguramente otra vez abono vale en este caso abono líquido ahí y eso pero bueno eso lo veremos más adelante en el próximo capítulo quizás no lo sé cuando crezca un poquito más la hierba vale las luces no solo quiero estas las luces solamente quiero encender estas vamos vamos que te duermes ahí que te duermes ahí que te duermes ahí que te duermes dentro del tracto con esta velocidad tan espeluznante ostia poner el reloj ponerla ahora arriba también las ocho y once pone pone y doce ah va con un minuto de retraso a ver me salgo ahora ah no, no lo cambia no lo cambia a las doce a las ocho y doce ahora pone y trece jeje se ha quedado pillado ha pasado de dos minutos a lo mejor va de dos en dos ese reloj se ve que es más antiguo por eso va de dos en dos minutos jeje vale, cortamos ahí ahí vamos a coger esta que nos queda por aquí a media lo bajamos ahí está y terminamos de cargarlo y nos traeremos otra vez el remolque para acá con el tracto no se cuanto le quedará ya de capacidad yo creo que le queda otro remolque más de estos ahí si mal no me equivoco si no me equivoco chicos creo que le queda ahí está ahí está paramos vamos a coger este si claro le quedan dos todavía si llevamos el 50% le quedan dos tolvas todavía de la premol para cargar el siguiente remolque más o menos ahí está corta, corta y vale va a boca o no ahí está nos montamos otra vez aquí en nuestro John Dere Series 8 9,60 y nada, pues esperad que vacíe nuevamente chicas esto es lo que toca hoy esto es lo que toca en esta mañana tan fría aquí en Pacific Northwest hacer peleteno a granel ahí a granel a tope 9,8,7,6,5 venga, continuamos bajamos y seguimos el siguiente ya se quedará creo que relleno el remolque vamos a ver bueno yo como les cuesta que la pedazo máquina está o sea en la realidad tiene que ser una pedazo de máquina grandisima para tirar de ésto flipas venga vamos para allá vamos a poner la siguiente tirada vamos por aqui esta de aqui mismo hay rebajado vamonos me he dejado un poco aqui seguro me parece si esta con tos bueno no pasa nada como no se echa a perder como no estamos con el sesio se puede guardar para la siguiente segada de hierba el turno para con la hierba de nada chicos que os esta pareciendo la agricultura de precisión un poco coñazo por el tema de los problemas pero sinceramente mola molaria que estuviera bien hecho todo y no tuvieramos tantos problemas pero como veis al dar tantos falles y tanta historia se le quitan la gana a uno de jugarlo pero bueno le daremos una oportunidad yo que se a ver si lo lo arreglan pronto y podemos disfrutar de ese pedazo de moj pero bueno la verdad que esperarse un poco se yo se yo que tampoco es fácil que todo funcione correctamente pero coño si lo haces pues hacerlo probarlo antes yo que se pero claro son tantas cosas también tampoco podemos culpar los de guía ni culpa a uno y a otro son cosas que pasan son humanos y todo el mundo comete errores pero bueno espero que corrijan vale espero que lo corrijan y nada pues a ver dónde vamos a vender el heno este de peles los peles de heno estamos aquí los tienen ahora mismo a 734 y en el granero a 546 obviamente nos vamos a ir a la otra zona a vender que será en el agrogolsa y ese no si claro está allí a la derecha del mapa ahí va cogiendo ahora copete ahora coge copete melaza se me va a gastar otra vez antes la melaza que el agua 90 y hay que ir empleado que no puedes contratar verdad creo que no aquí no te deja no no porque la hilera de hierba tampoco te las te las trabaja 89 100 venga paramos nos montamos otra vez aquí a ver dónde estamos arrancamos el yondere 79 30 y vamos hay que no he abierto la la torre esta la torre esta no se si no nos quedará ya lleno espérate que me he ido muy para adelante y hay que abrir primero eso mendrugo a ver hay ahora si vamos a ver vamos a ver son nueve mil no sé yo creo que va a estar ahí ahí para llenarlo al 100% le va a faltar nada y menos pienso yo no lo sé y paramos al límite un poco más ahí un poco más ahí ah ya se ha llenado eh justico eh soy un fiera viejo soy un fenómeno venga vamos a darle esto para adelante una vez que podamos cerrar la turba ahí está la cinta venga pues paramos ahí apagamos luces que ya es de día son las nueve menos diez montamos aquí ahí está 37.200 litros de heno así que nada vamos a venderlo como os digo vamos a ir al granero no a la agro gold size que ya sabéis que está allí a detrás de la fábrica esta creo que es allí no exactamente hay que irse para allá con este tractor esperemos a ver si llegamos para hoy yo creo que sí yo creo que para la hora de comer habremos llegado con este tractor que decir con lo lento que va seguro que para esa hora hemos llegado venga vámonos para allá tranquilamente llevamos 37.000 litros de peles de heno vamos a ver que nos dan y nada pues a correr que gerundio en el momento va bien luego donde se va a giñar vivo va a ser en la cuesta arriba aquella de allí que siempre donde está la vecina esa que tiene mal a follar esa que nos pone los pinchos en la carretera ahí esa es la cuesta que a mí me da miedo si no nos pone pinchos en la vecina de allí no voy a hacer ni el stock como haga el stock no sube la cuesta así que nos vamos a arriesgar que no vengan vehículos pasa nene esta no esta no esta es la vecina que nos pone los pinchos en la carretera la capulla esta venga con toda su raza qué mala que es sube 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 ahí como ha subido ahí la costa pero está subiendo oye estáis criticándolo antes de verlo trabajar y nada pues son tenemos 426.000 euros como veis arriba a la derecha a ver si se quita el sol ese de ahí porque está pillando ahora mismo que no se ve el precio y nada pues a ver que nos dan por como os digo por los dos remolquicos estos de peles de heno a los cuales vamos a vender por el tema de que ya vendimos peles de paja a grané y para no perder un poco la tradición pues vamos a vender dos remolques de peles de heno ya que la última vez que hicimos peles de heno fue en paletizado vale en palés no nos acordemos y no lo hicimos a grané o sea que hoy nos toca hacerlo así más que nada por probarlo todo un poco vale aunque ya sé que nos dan menos dinero pero bueno para venderlo también así vale ya estamos cerca de nuestra de nuestro punto de venta vale ahí está venga primero descargaremos este el da 3 vamos a ver vale abrimos esto hay podría haberlo vendido si yo cambio eso también a ver cómo se hacía en el lado ahí está ahí los vendemos los dos a la vez ahí está uno para un lado y otro para otro fíjate qué bonito teníamos 426.000 a ver lo que nos dan por todo no nos van a dar mucho pero bueno algo nos dará todavía queda todavía queda sube lento el dinero eh sube lento sube lento sube lento si unos 20.000 o 20 y pocos mil euros nos darán 20.000 justo bueno no está mal no 20.000 euros por dos remolques de peles de heno en teoría está mal pero bueno para los bajos que está el precio de venta no está mal vale 20.000 euros vienen bien para invertirlos en la maquinaria que nos va a hacer falta ya mismo para seguir haciendo pacas de peles de heno vale necesitamos unas cuantas máquinas bastante caras y nada pues tendríamos que emplearlas ahí vale vale estamos a ver si llegamos a nuestra granjita y daremos por finalizado el vídeo de hoy chicas ay que me he equivocado de calle me he equivocado de carretera tío donde voy me he ido por donde no era bueno da igual no pasa nada me hemos rodeado un poco así vemos los paisajes de aquí siempre me pasa igual siempre me equivoco de en ese cruce me paso y entonces siempre me voy para acá así no nos metemos por la casa la vieja de la reñegona ahora echamos por aquí a la derecha ahí está cuidado con el efe del agua ahora talcemos a la izquierda y evitamos la casa la vieja aquella verde que tenemos allá a la derecha y ya está vamos a ver cómo están estos ya vamos a bajarnos a ver cómo está esto si está listo ya ah no está todavía cultivándose todavía no está listo para cosecharlo para desbrozarlo y como veis la caña de azúcar está otra vez volviendo a crecer ahí tenéis a la derecha vamos a terminar de caña de azúcar hasta los huevos nos vamos a endulzar demasiado la vida me parece a mí con tanta caña de azúcar aquí tenemos las máquinas del pudding que todavía no estamos usando tanto jaleo para ahora esperarnos un poquito más a ver el tema de la agricultura si lo mejoran, si lo arreglan y si no pues habrá que darle uso a ese pudding lógicamente vale, pues vámonos por aquí no sé cuántas hileras nos quedan porque no sé cuántas quedan quedan, no quedan muchas eh vamos a montarnos aquí a ver dónde está el tracto grande aquí nos quedan ahí menos entonces casi casi que no merece la pena si lo vamos a hacer peles de heno pero lo vamos a paletizar ya vale, vamos a empezar a paletizar ya esta última ronda que nos queda aquí de peles vale, y a la próxima cosecha o segada de hierba pues intentaremos meter las las pacas de peles de heno vale, ya sabéis habrá que comprar la empacadora y alguna maquinaria más por ahí que nos hará falta para que echarle algún vistacillo vale, le vamos ahí bajamos por aquí ahí está y nada chicos, pues lo vamos a ir dejando por aquí y yo acabaré de recoger las dos trailerías estas que nos quedan de peles de heno y nos vemos en un próximo capítulo ya sabéis, nos vemos en el canal de Mr. Pepito Grillo nos vemos en el farming, nos vemos en Pacific Northwest un saludo gracias por estar ahí, gracias por apoyarme nos vemos en el farming suscríbete si no estás y... chao, chao y... chao